Por delante mil caminos, uno es mío, mi destino, hay lo malo, hay lo bueno, todo junto bajo un cielo. ¿Me lo dices? Pienso en eso, me preguntas, te contesto, y es que yo no cambio el cielo, ni la rosa, ni el perfume de la brisa, ni dos manos que se encuentran, ni dos sombras que se alejan, porque sé que es bueno. Por eso yo no cambio el cielo, ni la rosa, ni el perfume de la brisa, ni dos manos que se encuentran, ni dos sombras que se alejan, porque sé que es bueno, siempre lo se verá. Y me asomo por el mundo, voy errante, vagabundo, hay tormenta, hay sereno, todo junto bajo un cielo. ¿Me lo dices? Pienso en eso, me preguntas, te contesto, y es que yo no cambio el cielo, ni la rosa, ni el perfume de la brisa, ni dos manos que se encuentran, ni dos sombras que se alejan, porque sé que es bueno. Por eso yo no cambio el cielo, ni la rosa, ni el perfume de la brisa, ni dos manos que se encuentran, ni dos sombras que se alejan, porque sé que es bueno. Por eso yo no cambio el cielo, ni la rosa, ni el perfume de la brisa, ni dos manos que se encuentran, porque sé que es bueno. Por eso yo no cambio el cielo, ni la rosa, ni el perfume de la brisa, ni dos manos que se encuentran, porque sé que es bueno.